Y bueno chicos, un gran gran saludo para todos ustedes que están viendo este video y bienvenidos todos a la parte 21 de... Se colgó esta mierda. Sí, de que se colgó esta mierda. ¿Cuál es esa serie acá o no? Bienvenidos a la parte 21 de Fire Emblem. Bueno o sea, ya tenemos todas las modificaciones. Le dimos el armamento a los pendejos estos. Y ya vamos a empezar. También hice ya la formación y poco se la guía. Ok, ¿hace cuánto no grabo cabrón? Pero chingo de tiempo. A ver, vamos a checar el volumen. Ya que tengo tanto tiempo sin... sin jugar pues... No, la verdad ya ni madres tengo ya como había dejado toda la cosa aquí. ¿Dónde me había quedado? Ah, en el templo del aire y está ese pendejo ahí que... Que yo sepa yo no lo había matado, hombre. Sí, yo ya lo había matado pero tiene un atuendo diferente el pendejo esto. Oh, que no mames pito. Vino Douglas. Ok, tenía que venir a huevo, ¿verdad? Yo no lo tenía seleccionado. Pues nada más voy a seleccionar 10. Y vinieron 11. Entonces sí. Ah, que fregado. Bueno, vamos de línea. A ver se me pasaría unas flechas. Creo que primero salían por las esquinas. Ok, la verga, la cañita o no. Uy, encima te dejé poner esas flechas pesadas. Bueno, no importa. A ver, tú vente para acá. Equípate con la espada de área. Ah, y te hubiera dejado con la otra. Tiene menos un ciudadano. Acabas, cabrón. Ah, vamos para arriba. González. Eh... Ah, ¿para qué te voy a equipar con algo a distancia? Si no te pueden atacar. Bueno, ahí hay un Kutini que tiene arma de rayos a largo distancia. Y nos quiere venir a fregar, pero no lo vamos a dejar en cabrón. A ver, para allá. Tú, no te quedes atrás, cabrón. Tú quieres ir bien lento. No se puede mover mucho, pero no tú. Y, a ver, no voy a arriesgar tanto en las escaleras. Porque salían flechas aleatoriamente. Y, pues, poder ir a varios que estén en línea. Como una Ray Boon, más o menos. Bueno, algo así. A ver, no hacen nada estos cabrones. Parece que, bueno, nada más se mueven. Ok, lo atacó a... ¡Ay, puta! Deja animaciones. Ah, me lleva la chingada de sacar eso. Ok, falló. Bueno, tenga muchas chances. ¿Cómo hace para esquivar diga así? No tengo ideal, pero esquiva el cabrón. ¿Y qué pedo con esos mamones? Uh, fu. Ahí salió la flechita. Les dije que iba a dar esas flechas fregadas que nada más quieren joder. Y, pues, contigo vamos a venir a atacarte. Eh, wow, ataque doble, cabrón. No está nada mal. Y ya va... ¡Wow! Golpe crítico con arma normal. Vaya, él no quiso dar una sopecita. Y a ti, pues, te puedo buckear con... Ah, no lo vas a acabar. No, no te equipes con espada porque está el otro fregado. Ya, matalo con esa cosa. ¿Cómo la golpeó? No tengo idea. Ah, qué mamaderas. A ver, tú, divino. Acaba con este fregón. Hasta nunca. Y, pues, bueno, wow. ¿Cuánto tiempo sin grabar, cabrón? Pero chingo de tiempo ha pasado. Wow, cabrón. Toma. Lo manda a cagar. Y subes de nivel. Ay, no. Todavía no es mierda. Y tú, pues... Uh, no tiene defensa, tú. Bueno, como quiera dejar el link. Así que, ah, vale, mierda. Ahora entrate tú. No, ah, ¿por qué se laguea? Pinche madresota del netbook que tengo. Es una mierda. No mames. O sea, se laguea con un... Un pelito relativamente... ¿Cómo decirlo? Relativamente viejito. Y se laguea. O sea, qué fregado. A ver, tú acompaña roll, que no quede solo. Roy no es una persona que le gusta estar solo. Qué chingados digo, no sé. A ver. Toma tú. Wow. De un... El fire en el culo ya. A la verga. Y tú lo atacaste bien porque tiene espada. Pero qué mala lección, cabrón. Pésima. Ahí está. Se comió dos... ...pasos en el ano. Lo sabía. Iba a atacar a Roy. What the fuck, hijo de perra. No mames. Ok, se pasó. Oh, no mames. Silenciar. Falló. Igual traje cosas al restaurante. Vale verga, puto. Ok, salió la flechita. Oh, que la madre estaba en el mundo ese tipo de año. A ver. Uy, hay que matar a ese cabrón lo antes posible. Pero no mames. A ver, putines. Toma por puto. Toma otra vez. Lo único que tengo es para atacarlo con Argo Largo. Ya que se metió en el medio el multagón. Y, pues bueno. Aquí hay que separar unidades de a huevo. Ray, pues vamos para allá. Pero por ahorita no se cae muy lejos. Porque si ese cabrón de silenciar les da, pues lo tenemos que restaurar. Douglas, no sé. Vente para acá. Aquí no te gusta. Y este puto aquí que viene a joder nada más. Eh, pues que lo mate cualquiera. Tú, como Nacha. Sí, ya subes de... Bueno, todavía no. Pero ya. Quédate cerca de subir de rango. Ok, justo que digo. Oh. Qué coincidencia. Ok, no mames. Que se la vea esta cosa. A ver. Lilina atiende a... A Roy. Pero que la atiendas, cabrona. No me lo entiendes. Está ahí dando vueltas. Ay, ay, qué hago, qué hago, qué hago. Atiéndelo, cabrona. No mames. Creo que se está atendiendo el cabrón. Bueno, ya. Eh... Noa, quédate por acá con... Eh... Lanza. No te va a llegar ese otro pedazo de cabrón. Pero, pues... Ahí, quédate con Lanza. Para cuando venga. Él va para acá. Y, pues... Ah, acá. Tani estaba herida. Ya me acordaba. Y, pues, bueno. Aquí no creo que te dé el miedo. Con silenciada, algunas aflegadas. Igual no te van a atacar a ti. Seguramente va a atacar a Lilina. Otra vez. Oh, que la mierda. Uy, no mames. Tiene atacar a distancia. Oh, y se pasó. Bueno. Lo bueno es que... Ellen alcanza. Para restaurarlos. Y no... Wow. ¿Quién quisiera... Puto? No. ¿Quién quisiera... Douglas? En contra. Es lento como la mierda. Pero, pues... Igual no lo quiero en contra, cabrón. Oh, qué pedo. Ah, fallaste. Inútil. Sí. Ahora sí vas a valer pito. Ay, tú también vas a valer pito más adelante, cabrón. Vas a ver. Wow. Fallaste. Inútil. Sígueme, sígueme. ¡Oh, la mierda! ¡Auch! Lilina. ¡Oh! No me dio. Cosa pendeja. Uy, le voy a tener que poner donde pasó la flecha, pero no importa. ¿Qué estás haciendo? Restáuralo. Ándale. Así. Muy bien, mi chiquita. Y, pues, te voy a dar 10 de experiencia. Igual le pito la experiencia que te da, pero bueno. Ah, aquí, pues... Ah, qué pedo. No te puedo matar, bueno. Toma, por favor. No le hiciste un crítico ni madre, ¿verdad? Lilina está un poco herida. Acércate para acá. Igual no creo que vayas por este lado. Y que te sane el bueno de Rai. Y, pues, bueno. Esas flechas, como joder, no... Nunca puedo cifrar de dónde salen exactamente. Oh, que la madre. Aquí hay un... Uy, lanza de plata. Te podía dejar con esta, pero no te va bien con este puto. A ver, tú tienes anti-espadas, creo. Eh, no. Ah, no, no tenías anti-espadas. Bueno. Uy, la verga. Hacha asesina. Ah, hay un crítico, cabrón. Puta, no le hizo. Y bueno, no esquivaste. Ok, pero lo golpeó los dos. Fantástico, González. Bien hecho, campeón. A ver. Dice equipo con esta. Ay, perdón, no mames, que lo guarda. Ah. Bueno, también le va a ir mal, ya que está en desventaja con el triángulo. Ok, Tani te están hiriendo. Y no te di el escudo del delfín. Me paso. Me paso de mamón, cabrón. No. No le di el... Dale con esto, así... El otro se viene a asesinar contigo, ya que está en desventaja. Seguro que tiene lanza. Sí, tiene lanza. Lo mismo que tiene el otro del otro lado. Eh, tú también equiparte con eso. No sé por qué se me hace que te va a atacar aquí. A ver, tú dudas, no sé. Sácate la chingada, no te quiero ver. Ay, no le di el escudo del delfín. Me paso, me voy a la chingada, cabrón. Qué imbécil. Me olvidé. ¿Tú qué quieres? ¿Qué te hace entre manos? Un bastón verde, ¿sabes? Otra vez entre manos. Oh, qué la mierda. Oh, fuck. Puto. Toma. ¿Y por qué se laguea? Ok, ahí quedó moribundo. A ver, chiquito. Puto. ¡Que no, no falles! Ay, mamón. Ok, falló el cabrón. Uy, tú sí falla. ¿Qué tienes tú? Creo que tiene el libro de... Ah, de rayos, creo también. De... ¡Ah, perro! Esa me la pagas, wey. ¡Ja! ¿Esto qué quieres dar, imbécil? Porque se está lagueando de la chingada esto. Tú con jabalina, maricón. ¿Qué me das? ¿Y este? ¿Qué tienes...? Dime, cabrón. ¿Qué tiene...? ¿Qué problema tienes con ella? No le diste ni una vez. ¡Ja, ja! Imbécil. ¡Qué fregados! ¡No! Bueno, lo bueno es que le dio a ellos también. Como una Raid o un cabrón. ¡Uy, Noah! Cuidadín con Noah. No, 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 no. No ataques. No seas un psicópata. Ahorita necesitamos que... Pures a Noah. No es que hay un compañero agonizando. Tú lo único que quieres es atacar, cabrón. Lo puedes hacer mierda, pero no sé si lo vas a dar. ¡Puta! ¡Puta! ¡Falló los dos! ¡Ay, ay, ay, González! González, querido. Bueno, pues ya, dale con esto. ¡Qué perro! ¡Le dio los dos! ¡Poca chance! Eso sí se pasa. A ver, nivel 2. HP, fuerza y habilidad buena. Subió fuerza. Y ya el cabrón ya no está subiendo defensa como subió al principio del juego. A ver, el otro juego todavía tiene un uso del bastón verse. Y por lo que me da a entender, no va a fallar ni una sola vez, ¿verdad? Bueno, no creo que falle. Es un apendejante de primera y no va a fallar, cabrón. A ver, Lilina, vamos para allá. Y aquí, ¿qué hacemos? Bien, pues bueno, tú mata a ese baboso. ¡Hasta nunca! Vale. Lista, gracias. Y... No te cubre todavía. Ya Tani está ahí pidiendo atención urgente. Y yo... ¡Madres, cabrón! ¡Toma, por puto! ¡Hasta nunca! Y... ¿Ustedes tienen lanza? ¡Qué patético! Tiene un lanza. Está no venía a asfixiar porque tiene hacha. ¡Dublas! Nada más muérete porque es un Storbox. El que te diga si se siente... Debes sentir mal, cabrón, que le digo Storbox. Pero, pues... La verdad, cabrón, la verdad, huele. A ver, bueno, no siempre puto. A ver... Tú ya me tienes hasta la madre. Ya vas a ver, cabrón. Y tú... Fallaste por fin. Y tú no falles, cabrón. Y se laggeó como la chingada. A ver, ¿el otro qué iba a hacer? ¡Uy! Lo sabía, ya que el otro tenía hacha de mano, pues no lo iba a atacar. Maricón. Ok, se laggeó un putazo. ¿Y tú por qué le atacas a él? Encima con jabalina. Ay, muérico. A ver... Tú con jabalina, pues es difícil que le des. Y este tiene jabalina. ¡Oh! Y te sacrificaste inútilmente. Pobrecito. Esta raya acabó con tu... Miserable existencia, cabrón. Hasta nunca. Ah, pero me estraron el paso. Qué fregones. A ver, no te laggees. Por favor. ¿Por qué se anda laggeando tanto tiempo sin jugar, cabrón? A ver, 2 de 19. ¡Uh, galespito puto! Muérete. ¿Que te mueras? No mames. No falles. Ah... Bueno, 79. Todavía la posibilidad de que falle, pero... No debiste hacerlo, cabrón. En serio. ¿Qué? 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 ¿Un momento? ¿Tú no tenías bastón? Ok. Todavía tiene un bastón verse, pero... No quise atacar a nadie. ¿Quién no entiende? Mierda, se la guió. Pero la... Verga. ¿Quién se la quiere? Ve. No, no te muevas tanto. Y a ti te hirieron, ¿verdad? Ok. La chingada. Lo dieron un putazo a él. Pobrecito. Wow, le están ayudando mucho, que mierdas. Hasta un ladini. Uy, tiene antiachas el otro pendejo, ¿verdad? Ah, igual no alcanza. Era este, ¿verdad? Ok. ¿Cómo está el aguiento? ¿Se mama? Está muy lagueado, la verdad. Pues ya dale con arco de plata ahí, para algo lo trajiste. Tú falla y muérete. No te quiero ver, cabrón. Y tú, pues, alcanza a curar a este. Roy. Ya, rápido, curalo. Rápido, 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 rápido. Encima que se laguea, pues vamos a tardar más. Wow, tanto tiempo sin grabar. Ya se empezó a laguear, ¿verdad? Qué mamadas. A ver, Roy, para el frente. Y Lilina termina de curar a Tani. Bueno, nunca empezaron a curarla, de hecho, pero... Pues no le dieron tanto, tampoco. Y tú, Tani, ve para el frente sin problemas. Tú eres muy veloz. Entonces no hay pedo. Tiene antiachas, pero me vale mierda, porque yo no tengo hachas. Y ya, equipate con eso. Tú tienes poca fuerza. Ok, casi todos se pueden por el otro lado. Qué escalada. Bueno, no importa. Ok. Un pequeño rol ahí. Tenía que habernos mandado casi todos del otro lado. Y tú, González, por fin subes a nivel 3, cabrón. Nivel 3, HP, fuerza, velocidad, suerte y nada más. Está bien, está bien. La nueva habilidad del cabrón, creo que sí. Eso es muy bueno en él, no tiene casi habilidad. Muere tú. Y no va a aumentar el nivel. Ah, no, ya aumentó. Bueno, está bien. A ver, esos putos creo que no alcanzan. Tienen 7 de movimiento. No, no van a alcanzar. Uy, los dejé todos en la misma línea. Qué pedazo de pendejo. Ahora espero que no salga... Porque a ella no tiene hachas. ¡Ah! ¡Se salvó! Maricón. Ya vas a ver. Y tú con cabalina fallas, imbécil. A ver... ¡Uh! No le doy a nadie. Le hubiera dado a uno de ellos. A ver, tan ni chiquita, pues... ¡Ay, no mierda ya! ¡Ay, hubieras usado a la delgada! ¡Ah! Que... No mames. Bueno, no importa. A ver. Divina. Cura a Diex. Que hace bastante que está herido. Y pues ya... No lo queremos ahí, pidiendo ayuda, ayuda. Cúrenme, cabrón. Tanto, cabrón. Si yo tengo que ser todavía herido. Pero qué chingado estoy diciendo ahí. ¡Muere! Ah, gracias por cooperar, chiquito. Para arriba. Y no te vamos a dejar la misma línea por las dudas. ¿Qué tipo? Ay, con cualquier fregada. ¡La verga! Ah, lo hubiera... ¡Ah! Lo hubiera dejado con... Con cabalinas que no vi bien. Eso sí. Me pasa por no aplicarme bien. A ver, Douglas, campeón. Pues, muévete. Muévete un trasero para adelante. No te uso igualmente. A ver, tú puedes acabarme con este... Estorbo de aquí. Toma, por puto. ¡Qué fregado! ¿Cómo le dio? Con 37... ¡Mama! Ya no lo puedo curar. Bueno, sí podía con Lilina, alguno de esos que no tengo aquí. Ay, qué... Cabrón. ¿Aquí con qué te dejé? Con lance normal. Ok, subiste fuerza, pues... Algo más le vas a hacer. Ay, lo sabía. ¡Perro! No. No, ya me lo vas a pagar tú, pequeño. ¡Uh! ¡Uh! Le rozó las pelotas. A ver... Tani... Este putito es tuyo. ¡No! ¡Que la mierda tiene el Calibus! Con los zombies hizo bastante daño el perro. ¡Oh! ¡Los de 31! ¡No! ¡Pobrecito! ¡En serio! ¡Uy! ¡Hay un tirador! Y no te... No traje chingado... ¿Qué te llamas? El jugo del delfín. O sea, me paso, pero... ¡Bien cabrón! ¡No manes! ¡En serio! ¿Qué imbécil? ¿Por qué no traje el escudo del delfín? Se lo había conseguido de Nargem. Se lo había robado el pendejo. Pero me lo olvidé. Estaré pendejo. A ver, Lilina. Apura el paso. Y tú también. Ay, no, no te quiero. Bueno, fíjate ahí. Lástima que como ya no tengo pociones, las bendí todas porque se me hacen una fregada para tener que seguir dando vueltas. Como ya no tengo, pues... Te... ¡Puta! ¿Por qué atacas tú? Bueno... Está bien, está bien. Que me quedó, por lo menos le dio. Ok, ¿qué poquito daño tienes tú? Y eso que se habían golpeado, pues sí, solo un buco de daño. Eh, ok, la verga. ¿Tú qué tienes? Ah, qué... Foto. Me vas a pagar. ¿A quién le dio? Ahí le dio a alguien, estoy seguro. ¡No! ¡Toma! ¿Tú es el que se estaba jodiendo con el bastón silenciado? Pues ahí tiene, por puto. Eh, ¿quién está herido? ¡Hala! A ver, campeón. Te voy a herir. De herir. ¡Lol! Eh, a curar. Así ya no te estás quejando más porque ya no te soporto más, cabrón. Dejé de quejar. Ahí no se necesita quejar, cabrón. A ver, tú, pequeño, te vas a ir a la chingada. Si pudiera, con esto ya. La lanza de plata para que le vamos a buscar la vuelta, si lo podemos matar rápido. Y sencillo con la... No jodas. ¡No! ¡Mamis! Tiene arco largo. Ahí es una fregada pendeja el arco largo, así que... No creo que me haga mucho daño. Y no creo que ni siquiera me dé. Y con eso ya les digo todo. Ni siquiera me va a dar. ¿Quieren hacer sus apuestas, chicos? Pues ahí en los comentarios del video pongan sus apuestas. Nada, no. A ver... A ver... Ay, González, espérate. Sí, ahí alcanza, ¿verdad? Sí, alcanza. A ver, González, no te quiero... Disque herido. Uy, Ray, tú sí que estás herido. Uy, la fregada. La necesito que mandar a comer mierda. Uy, tiene el Calibur. Con un espada normal. Ahí está, hasta nunca. Lo sabía, lo iba a golpear. Aunque no ando con mucha suerte hoy con los golpes. Uy, no mames. No, me... No mames eso. Ay, no había grabado. Qué pendejada. ¡Woohoo! ¿Qué pasó ahí? No le digo a nadie. Ah, qué... Madres. Y... Ay, Ellen se quedó muy... ¿Qué la fregada? ¿Ahorita qué voy a hacer? Voy a tener que... No, pues se va a ir contra él. A ver, voy a tener que hacer un pequeño... Encima que se laguea, pues no. ¡Chingados! ¿Qué tal si le dejamos...? ¿Con qué te dejamos...? ¡Ay, encima con lanza de plata! ¡Oh, la madre! A ver, vamos a dejarle un... ¡Tú! Tienes mucha defensa. Que te ataque a ti. Que te ataque a ti. Y, pues... ¡Ay, no! Te había aumentado la movilidad. ¡Hala! ¡Mierda! Tiene un chingo de movimiento. A ver, cabrón. Que te ataque a ti, pues. Ya que tiene mucha defensa. A ver... ¡Ay, qué pegados, cabrón! No, si le ataca a él, me la hace pedazos. Lo menos que falle. Pero nada, no creo. Siendo Tani no va fallando. Y no, a ti te tengo que dejar donde puedas llegar. A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No vas a llegar a ti. A ver... Te voy a atacar a ti. ¿Verdad? Mierda. A ver... ¡Ay, tú! ¡Qué mamada! ¿Por qué le tuve que quedar así? ¿Y por qué le tuve que dar? O sea, no mames. O sea, ¿por qué le dio si... Y no alcanzo? Bueno, con cabalina. ¡Ay, qué joto! No quiere morir. Bueno, ahí ya. Pélatela, por puto. Y nivel tres, tú. HP, habilidad y suerte. No, no creo que nada. ¡Ay, ay, ay! Él te tengo que dejar donde puedas llegar. Y que no mames, que ahí tampoco vas a llegar. Tendría que tener... Tendría que tener... ¿Qué tengo? Ah... Ah, ya valiste madre, yo creo. ¡Veta la mierda! ¡Nomás un ataque! ¡Perfecto! Ok, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Ay! Ese es un... Coto maricón. Tú no tanto porque no me diste. Vamos a seguir, puto. Ok. ¡Ay! Fue un error mandar solamente un anillo curandera por acá. ¡Vergas! No te largues, chiquito. No, no mames. A ver, por suerte ya se le acabó esa chingadera del verser. Recuperada. Tani, no andes de locas, ¿quieres? Por favor. Por favor. No andes de locas. No te conviene. A ver... ¡Tú, ya! Suficiente. Hiciste mucho, cabrón. Hiciste mucho con la humanidad. Ahora te vas para atrás. No vuelvo a ver tu rostro nunca, ¿ok? Pues bueno. Regresionamos a Ellen. Y hay que tirarle un cebo a este puto porque se venga. Ahí está. Tú, eh, con los cebo. Metarme de cañón. Y ni tanto porque no te va a dar. O si te da, pues no te va a matar. Y viceversa. Porque tú tampoco la vas a matar, cabrón. Porque no tiene nada que atacar a distancia. A ver, tú... Mándalo a... A la mierda. Ahí está. El mejor lugar para ti. No hay otro. Te iba a decir otra cosa, pero... No, no tiene otro lugar donde ir. El lugar que mejor le siento, pues es el otro. Uy, te va a atacar a ti. Que la chingada. Y tampoco tiro que te sacan flechas. Te van a herir mucho. Vamos a grabar. Las flechas giren mucho. Y... Con algo no creo que te dé. Así que puedes quedarte ahí. Uy, qué... Maricón que eres tú. Que tanto atacas. Lo bueno es que no me da. Ok, no se mueve creo el otro. Uy, paso celta. No, no se mueven los... Los tarupidos. Estos no se mueven al parecer. No, no se mueven. Ok, mejor. Vamos para... Para allá. Lilina, pues... Sanamelo a él. Ahí tiene acción con los costones. Uy, ya tiene poquito. Bueno. Ahí está, curadito. Diex. El embojo arriba. Qué bueno que nada más te hizo un ataque... Lilina, si no te mandaba... Ah, ya sabes dónde. Así que, pues... Qué bueno que nada más te hizo un ataque. Porque, pues... Tiene buena velocidad al parecer. Y nada más te puedo golpear una sola vez. Creo que tiene arco largo, ¿verdad? Entonces te dejo aquí. No creo que... Bueno, no es lo mismo. Porque lo mate cualquiera. Ahí ya, te dejo. Ay, ray, 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 ray. Tengo miedo que le salgan flechas a este cabrón. Asesina... Lo tienes que equiparte para algo a distancia. Para atacar a este... Ouch. Es cálido. A ver, entonces... Ay, la... Madres. Nada más tienes tres. Y ni siquiera te va a alcanzar para matarlo. Qué mamadas. Hola. Con el hecho de valor. Wow, crítico. Hubieras eso hecho con la... Hubieras eso hecho con la... Hubieras eso hecho con la... ¿Qué se llama esta chingadera? La... Hecha de mano. A ver, ¿tú lo puedes matar con eso? Si puedes, pero... Ay, te curo, puto. Toma. Ouch. Perros de mierda. No mames. No le dio... Uy. No te vi a ti. Fallaste. Ajá. Me la pelas, puto. Tú también me la pelas, puto. Y tú también me la vas a pelar. Ah, gracias. Y tú no sé. Ah, tú no me la pelas, puto. Ajá. Douglas, quédate ahí para toda la eternidad, puto. O bueno, pues no sé. Vamos a ver después. Ay, matalo así. Ya, pero dale, puto. Oh, falló. Fantástico, Diego. Te salió bien la jugada. Y sube ese nivel. Tu recompensa. A ver, cabrón. Nivel 8. HP, habilidad y suerte. Por fin. Gana buenas cosas. Siempre he ganado HP y nada más. Con esto... No te mato. Ah, cabrón. ¿Cuántas HP tiene este puto? Uy, no sé si le vas a dar el segundo. Lo sabía. ¿Por qué siempre fallan cuando tienen 60 y cacho? Uy, qué perro. Bueno, dale dos ataques seguidos y mandalo a comer mocos. Ahí está. Muchas gracias. Vamos, Lilina. ¿Por qué te dejen en la misma línea? No sé, por... Tener, pero yo creo. Vamos, control. Ay, no sé. Mueve. Mueve tu... Tu pesado trasero. Para donde está mi equipo, cabrón. No friegues. Pero tú, González, te han hecho bastante daño. Pero ya, vengate por eso. Que te vengas, vengas. Ahí está. Gracias. Y... Ah, tengo que curar a González y a... Este wey de no. HP, fuerza, velocidad, defensa y suerte. Muy bien, cabrón. Ándale. Así como quería que salgas. Muy bien. Muy bien, González. En serio. What the fuck. 58 HP. Tiene el... Apenas nivel 4. 58 HP. Tiene. Au. El caballo. Tiene poca HP. No. Te va a hacer... Te va a hacer pedazo, cabrón. Y encima se mueve. Oh, que la madre. Toma. Dos ataques seguidos. Está nunca. Ok. Bastante bien, González. Ah, ya está. Imbecil. Me la pelas. Ahí está. Uy, perro. Uy. Cuidado, cabrón. Y tú. Ah, ahí le ibas a dar. Tiene poca resistencia. Mamón. Aunque el otro... Oh, no jodas. ¡Auch! No, no mames. A ver, hay que salvar... Es primordial salvar aquí porque... Oh, chula mía. Pobre Ray, le están hiriendo un putazo. Bueno, aquí se unen los caminos. Así que Ray, vente para allá. A ese favor. Y ya, después podemos matar ese... No tengo arco largo. Oh. No, no se puede matar. No tengo arco largo. Lilina, ven allá a asistir a Ray. Quiere tu ayuda urgente, cabróncita. Así que ve y asístelo. Es lo que más necesito ahora. A ver... A este pendejo voy a tener que matar, ¿no? Porque nadie más llega. Y... ¡Ufufuy! Pobrecito de ti. Bueno. A ver, el pendejo de Douglas está herido. Pero me vale... Madres. Porque, pues... En la próxima locura. Y Diego está herido. Bueno, uno. Uno porque aumenté el nivel. A ver, tú. Dale un hachazo... En las bolas. Gracias. Uy, uy, uy. Aquí hay que salvar. Porque no sé dónde van a salir las flechas. Y, pues... Ah, no. Creo que le hace 10 de daño. Bueno. No sé si lo mata una flecha, pero... Tengo que dar moribundo. Ok. Salió una. Nada más. Perfecto. A ver, Ray. ¿Qué te pasa? ¿Por qué Chris me ayuda? Ah. Porque estabas bien hecho mierda. Por eso debe ser. Ahí está. Uy. Casi subes el nivel. Perfecto. Y a ti también te tengo que curar. A huevo. A ver. ¿Quién puede matar al líder enemigo? Ray no tuvo mucha acción, ¿verdad? Puta, está en nivel 1. Uy. ¿Quién la ha fregado? Está en nivel 1, cabrón. A ver. Córrete a la verga tú. Que también tenías un power film. ¿Cuánto vamos? Por media hora ya grabando. Ok. Se pasó rápido. Me enfoqué se laggeó un poco también. Y... Y pues me hizo perder un poco más de tiempo. El mapa está muy bueno. Muy molesta el mapa este. Me agrada bastante, la verdad. Pero pues... A veces es medio molesto jugar con lag. Pero... Está bien. A ver. González. Wow. 58 HP. Se mama. Se mama en cuanto a HP. Sí, era nueva forma de mamarse, cabrón. Oh, que la chingada. A ver, Wall. ¿Por qué siempre te andan metiendo en pendejadas? ¿Por qué, cabrón? Pues el clip que tiene él, si sale aleatoriamente. Ahí vale verga. A ver, desde aquí Ray, chiquito. Y Lina, pues... Vas a hacer más que bufina aquí. A ver, González. ¿Qué puedes hacer tú, cabrón? Aparte de rascarte las pelotas. Oh, que no. Que tienes muy pocas chances. Que no, cabrón. Que viste que está ahí. A ver. Ah, y hubiera acercado más a los otros. Perfecto. A ver, Ray. Uy, yo que estás en desventaja, tú. No, no le vas a dar. Yo sé que tú eres bueno con tu habilidad, pero... Entiendo, cabrón. No le vas a dar. Tú, supongo que sí, estás en ventaja. Ajá. 22, ¿ah? Oh, te va a arder, putito. Ay, no puse animaciones. Le arde un poco. Y ahorita sí voy a poner animaciones. Nivel 6, HP, suerte y magia. Ahí está, muy bien. Ah, mierda. Me picaba la nariz, como siempre. Y, pues, vamos a poner animaciones. Y, bueno, a ver, Wall, tú qué puedes hacer. Uno de daño le puedes hacer. Oh, eres fregón, cabrón. Fregón en el reino del revés, cabrón. Es una cagada lo que le haces. Así que no mames pito y quédate ahí. No, González no. Ya, que te quede claro que no vas a atacar tú. Nada más 3 de daño. Tú tienes buena resistencia, cabróncita. A ver, putito, a ver si le puedes dar. Digo, putita mejor. Ay, ya, el putito es el que quería referirme. Oh, te dio. Muy malepito. A ver, seguramente vas a atacar a, pues, nada. No sé, a que se te hinchen los huevos. Oh, sí. Amadas. Pues, haz lo que puedas ahí. No le vas a dar, ¿verdad? Perro. No sabía, no le iba a dar. Y así te digo, tenía 70%. Y ahorita te va a atacar a ti. Mis 3 magos lo arrinconaron. No te cures mucho. A ver, atácalo Rai. Y no, no creo que le den Rai, lo siento. What? Falló. Ok, esta es su suerte. Esta es su suerte, cabrón. Dale, dale. Ay, 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 Rai. Bueno. No, no mames. Ok, no le dio. Si me había palizó el corazón dije, no, Rai, cabrón. Esto no. Ayelen, se lo cura. Ahí está, Rai sanito. Ven a un lado, por favor. Ah, no, hay que darle un poco más al Putin. Dale con este arco. No, lo vas a hacer cagada. Entonces ahí ahí dale a ese cagado. Ay, no puta, te vas a hacer una chingo. No, estás herido, qué pedazo. Ah, no, es el otro, el otro está herido. ¿Y cómo que fallaste los dos? Cabrón. Cabrón. ¿Y cómo que? Con 37 le dio sin ningún problema al perro. Walt. Por favor, no te acerques más. ¿Quieres? Quédate en tu lugar. O sea, nada más estoy para mamar pito, tú, cabrón. Oh, qué pedo. No, no mames, le van a apuntar a Walt ahorita. A ver, Ray. ¿Por qué? Siempre me pasa que tengo que... Que subir de nivel a una unidad y después contra el jefe. Pues tiene muy poquitas chances de golpear. Ok, qué chingados. No, no mames. ¿Y sabe qué? Ray para la próxima. Si no se me va a extender demasiado el video y... Ray. Ay, la madre. No, no jodas. No, me dieron a todos esos. O sea, pichatechas. Que salen aleatoriamente. ¿Por qué no le caen a este pendejo? Así ya lo matan una vez. Tiene mucha suerte. Nada más tiene 6 HP. Tiene mucha suerte el cabrón. Oh, puta. Se la dio, pero de amades. Lilina, hazme el favor, por favor. Hazme el favor, por favor. Qué chingado. Bueno, dale. Dale eso. Ahí está, rápido. Un conjuro. Toma, por puto. Que te ardan las pelotas y la cola y... Y... No sé. Todo. Y... Tú, que no estabas muy alto nivel. Alan. Pero mata, lo puto. Tienes poca fuerza, tú, cabrón. Ver el gimnasio. En serio, tiene poca fuerza. A ver. A ver. Tani. A ver. Tani, Tani, Tani. Mmm... Mal, 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 ¿verdad? Y con esto se lo daño. Ok. Es que nada más mueve de fuerza, ¿no? Volvió a aumentar nunca más. No, tú no le vas a dar. Y tú, ahí puedes... ¡Ay, no! Veintinueve nomás. Ah, la verdad, nada. Déjate de mamar, pito. No le ibas a dar así. Bueno, tampoco te dio. Tampoco le das tú. Bueno, obviamente. Si tienes menos de treinta por ciento, olvídenlo. No le van a golpear. Muy difícil. A ver, ¿qué tal tú, Roy? Gracias, Roy, pero no. A ver, Ellen, debilítalo lo que puedas. No, no le vas a dar. ¿Verdad? No le diste. No sabía. Bueno, él tampoco te dio. Perfecto. Ver Ray a un lado, pequeño. Eso es un trabajo para Dieck. Ni tanto. Uh, le tienes que dar los dos. ¿Y con esta? Au. Mierda, pero estamos perdiendo mucho tiempo. Uh. Veintitrés de daño. Vale, pito. No, no falles. Por lo menos dale el otro. Bueno, él falló. Perfecto. Ahí está. Por lo menos le dio uno. Y ya hay que deshacernos de esto que ya mucho tiempo ya nos estás llevando la visión, cabrón. No, tiene mucho de vida todavía, ¿no? A ver, tú con arco de plata. Pero antes que ocurra, mamá, no te puedo curar. Entonces un save. Un bonito save. Y ahora sí te vas a despedir, cabrón. Te vas a despedir, ¿verdad? Despídete, por favor. Mátalo. ¡Perfecto! Sí, yo me río de ti, cabrón. Ya. Muere. Desaparece místicamente. Ahí está. Fantástico Wall. Lo eliminaste. Quería que lo mate Ray, pero no se pudo. Nivel 6 HP y habilidad. No. Ah, no, sí, HP y habilidad. Roy. Hazlo sonores, pequeño. Ahí está, muy bien, muy bien. Sí, Amorroy. Creo que nos encontramos el libro de Hechizos. Sí, Metrolin. Lano. Lord Douglas. Sí, sí, ya. Y nos dan el Aureola. Fantástico. Pues bueno, muchísimas gracias por ver. Un gran saludo para todos. Mis amigos, suscriptores, gente que ve mis videos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Aquí... Y... Ok. Ahí sigue ese glitch todavía. Me acuerdo que en la guía de Derrick, pues, había salido ese glitch también. ¿Eh? ¿Qué nomás es? ¿Qué pedo con eso? Y pues ahí está Radex Y... ¿Cómo se llama ese peli? Pues no sé Y así se llamaba, se llamaba no sé Vamos a la Ibia, la ciudad congelada llena de... De pegazos Y los vamos a ir a... O sea, a destrozar a todos, los pobrecitos No sé qué tiene que ver ellos, pero... Ahí están en la guerra todavía Pues bueno, muchas gracias por ver Detrás de cámara, pues... Vamos a hacer todas las modificaciones como siempre Uy, duró bastante esta edición, así que me despido ahorita Muchísimas gracias, se cuidan Y nos veremos en la siguiente edición Vamos muy bien, la verdad Nada más queda un capítulo secreto por completar Que es más adelante, casi en el final, de hecho Y que pues bueno, ya tenemos cuatro mapas secretos completados Vamos muy bien Se puede decir que ya estamos en la recta final casi Que bueno, hasta otra, se cuidan Y pues, adiós, hasta la siguiente edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!